Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. En esta oportunidad les habla Jesús de Angelo, director de marketing y publicidad de la empresa Ingenius. Hoy, antes de irme a ver cómo goleamos a Estados Unidos, he querido tomarme unos minutos para poder responder la pregunta que muchos de ustedes nos han estado haciendo. El día de hoy, 25 personas nos han estado llamando para consultarnos en cuanto al curso que hemos abierto para emprendedores. Este curso es un boom y ha sido un boom desde el año pasado, pero es primera vez que nosotros lo estamos lanzando en nuestro canal de YouTube. Es por ello que estamos viendo la gran acogida que estamos teniendo y la agradecemos de todo corazón a ustedes por confiar en nosotros. A ver, ¿de qué consta el curso? Aproximadamente hasta el momento tenemos cuatro cursos, como por ejemplo, tenemos el curso de marketing para negocios. Luego tenemos el curso a quién debo venderle. Luego tenemos otro curso que se llama cómo vencer a mi competencia y luego otro curso que se llama cómo formar mi empresa. Entonces, todos esos cursos que tenemos tienen la duración de tres semanas. Tres semanas. Y cada semana de cada curso tiene un tema distinto, pero obviamente que siguiendo el mismo título de curso. Cada semana tiene un concepto que podría ser una lectura o podría ser un video interactivo. Si es una lectura, obviamente que tenemos que leer, analizar. Posteriormente siguen unas tres a cuatro preguntas y un caso por semana. Para nosotros poder aplicar ese concepto en nuestro negocio, en nuestro negocio, en la vida real. Ya nos olvidamos un poco del alucinar, del pensar, de qué podría ser. Sino que aplicamos los conceptos que vamos aprendiendo a nuestro propio negocio y luego mantamos el material para que pueda ser revisado por el grupo de ingenuos. Nosotros lo revisamos y así es como te vamos asesorando continuamente en el curso que tú tengas. Lo que se quiere ver en el curso, el objetivo del curso es ver resultados de imagen como comercial. O sea, no queremos que este sea un curso en el cual simplemente vas a estudiar, aprender y se acabó el tema. No. Aquí tú vienes a aprender para aplicar en tu empresa y aquello se llama emprender. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuándo inicia el curso? El curso inicia este primero de noviembre. ¿Hay vacantes limitadas? Sí, hay vacantes limitadas. Tenemos 50 vacantes limitadas. Solo nos quedan ahorita 15 vacantes. Así que no pierdas más el tiempo. Comunícate con nosotros. Tenemos promociones exclusivas a los que nos escriben por este nuestro canal de YouTube. Contáctate, escríbenos. Me están preguntando cómo es la modalidad, cómo lo llevo el curso. Es sumamente sencillo. El curso tiene como modalidad la manera virtual. Es una modalidad en la cual tú puedes, desde tu celular, desde tu tablet, desde tu computadora, desde tu smartphone, tú puedes leer, ver el curso, resolver los problemas. Los problemas que tenemos han sido muy estudiados y son bastante interesantes porque hay una parte de los problemas que son interactivos, en las cuales tú interactúas con el cliente y tienes un resultado. Eso es lo que buscamos. No queremos aquí palabrear. No queremos que sea un curso más de instituto, un curso más de universidad, un curso más de otras escuelas que dicen que ayudan a emprendedores, pero al final es una sacadera de plata. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que este sea un lugar en el que la enseñanza sea basado en resultados. Resultado de tu negocio, resultado de tu empresa. Ahora, cada curso dura tres semanas. Terminando un curso, se tiene que llevar el que sigue, luego el que sigue y luego posteriormente lo siguiente. Ese depende de ti. Yo no te estoy diciendo, oye, si no llevas los demás, no, 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 no llegarás a la objetiva. No, no, no. Ese no es el tema. Tú puedes llevar el curso que tú desees, que tú necesites. Pero ese curso que va a durar tres semanas, ya tú vas a tener un resultado. O sea, siempre van a haber resultados de cada curso. Y ese resultado no necesariamente tanto es porque llevaste en un curso que dura tres semanas y a la cuarta semana te vuelves millonario. A la cuarta semana rompes tu negocio. No necesariamente funciona así. Ustedes saben que la vida real no es tanto de esa manera, sino que son conceptos que uno va aprendiendo y poco a poco uno va teniendo resultados. Así que, mis estimados, esto sería todo, más que todas las preguntas que me están realizando ustedes. Ahora, una pregunta más. ¿Para quién va dirigido estos cursos? Estos cursos van dirigidos para toda persona que tenga el deseo, el deseo de poder formar un negocio, que ya estén en camino de formar un negocio, que ya tengan su propio negocio o que tengan su propia empresa ya formalizada. Estos cursos van para ellos. No van para un público académico que solo quiera aprender para seguir aprendiendo más, sino que va dirigido este... Estos cursos van dirigidos especialmente para la persona que ya tiene un negocio, para que ellos sepan cómo se maneja. Porque los casos que vemos son los casos de tu propio negocio. Nada más que hablar, me voy a ver cómo Perú va a golear hoy día 4 a 1 o 3 a 0 a Estados Unidos. Así que, escríbanos a nuestro WhatsApp que está apareciendo aquí abajo para que puedas matricularte. ¿Cómo es la matrícula? Es sencillo. Realizas el depósito al número de cuenta que te damos, nos mandas el voucher, te damos una ficha de inscripción y el mismo primero de enero te mandamos un correo para que tú dándole click al correo, se te abra la plataforma con el curso en el cual tú estés. Muchos me están preguntando, Jesús, ¿puedo llevar dos cursos a la misma vez? Por supuesto que sí, puedes llevar los dos cursos a la misma vez o tres cursos. Es de acuerdo a tu disposición de tiempo que tú tengas. Esto sería todo, ya me voy, nos vemos. No te tardan por el lado, no te znaleハ guiso de ese ojo. ¡Gracias!